¿Qué? A ver, espérate, déjame ver si entendí. ¿Mateo quería seguir saliendo con Emil a escondidas mientras salía conmigo? Sí, sí, Luna. No quiere perderte, pero tampoco quiere perderle a ella. No, no, no puede ser, mira. No, no, Jim, no. Sí, ya sé que no lo puedes creer, pero es que yo tampoco. Pero es lo que escuché, Luna, lo dijo bien claro. Yo lo sabía. Sabía que no tenía que volver a confiar en Mateo, pero... Neta, no puedo creer que sea capaz de hacer esto. Luna, perdón, pero yo no sabía qué hacer, si contarte, si no contarte, pero es que... No, no, Jim, tú no tienes la culpa, en serio. Y te agradezco mucho que me haya dicho la verdad. A veces es mejor saber la verdad y... Aunque también a veces duele. Entonces no me vas a mandar el video. ¿Que no escuchaste nada de lo que te acabo de decir? ¿O lo tengo que decir una y otra vez? Si, es que no me parece justo, ¿ok? Porque tú y yo teníamos un trato. Ay, sí. Teníamos un trato que tú me ibas a ayudar a mí. Y no lo hiciste, ya está. Obvio que lo hice. Si dije enfrente de Ámbar perfectamente lo que querías que diga. Eh, me parece que estás jugando un poquito sucio, Emilia. Yo no juego sucio, Mateo. Yo soy justa, que es muy diferente. Ah, y entonces te parece justo no cumplir con tu parte del trato. ¿Qué onda, eh? Está bien. Te voy a dar una oportunidad. Te doy el video, pero... Es gratis. Escúchame, Emilia. A mí no me vas a manejar más. ¿Ok? Este jueguito, nuestro jueguito, terminó aquí, hoy, en este momento. Está bien. Si aquí el que pierde eres tú, Lona nunca te va a creer. Emilia. Emilia. Espera. A ver. ¿Qué más tengo que hacer para que me mandes el video? Voy a pensar en qué me puede servir. Pronto lo sabrás. Pedro, hace re y luego sol. Sí, perfecto. Chicos, está la comida. ¿Van a venir a sentarse? O creo que sí. Sí, no. No es delivery, ¿eh? El que no vino, pierde. Mateo. Mateo. ¿Te pasa algo? Es que no lo puedo creer. Hice todo lo que me pidió Emilia. Hasta dije enfrente de Ámbar que iba a estar con ella. ¿Y ahora qué? ¿Quieren saber? No va a respetar el trato que hicimos. Yo te dije, Mateo, así que ni te enojes. Yo te dije, cuidado, porque en esa chica no se puede confiar. Tendría que haberte escuchado. Pero bueno, no tenía otra opción. Y ahora no sé qué hacer para recuperar ese video. Bueno, igual no sirve nada que te preocupes por lo que pasó. Hay que mirar hacia adelante. Hacia adelante, ¿sabes qué veo? Todo muy complicado, porque si no recupero ese video, Luna nunca se va a enterar que yo no besé a Emilia. Bueno, Mateo, tranquilo. Tardo o temprano se va a saber la verdad. Sí, pero yo no puedo más. No soporto más ver la cara de Luna así todos los días, ¿entiendes? Yo quiero recuperar a Luna. Nada más. Mateo, pero en este momento no vas a solucionar nada. Así que mejor come. ¿Quieres volver a ensalar? Qué bien le quedó a Pedro, ¿eh? Oye, ¿en qué onda el chico acústico? ¿Qué pensaste? No sé, no sé. Estoy muy confundido. Pero igual me tengo que decidir, porque es la próxima semana. Yo creo que, aún así, es una buena oportunidad. Sí, las puertas de la rollerbank siempre van a estar abiertas, ¿sí? Y esta oportunidad no la puedo dejar pasar. No. Sí. No. Gracias.